La Corte de Constitucionalidad definió los alcances de las consultas comunitarias en temas municipales. Dejando de ser vinculantes para temas nacionales que están en manos del Estado. La Corte de Constitucionalidad definió los campos de acción de la consulta comunitaria realizada en Mataquescuintla, Jalapa. Para los magistrados la consulta comunitaria es vinculante, solo en asuntos municipales. Cuando son asuntos que tratan del municipio, que el Código Municipal sí regula una consulta, un presbicito y le da carácter vinculante. La CSE mantiene la postura de que la consulta comunitaria para temas nacionales no es vinculante, ya que el tema de darle un cuerpo jurídico radica en el Congreso. No son vinculantes y tienen carácter indicativo que era tomar en cuenta el órgano. Lo que sí ha dicho la Corte, y no en este fallo, sino en reiteradas veces, que al que vincula es a la autoridad local para transmitir al ministerio correspondiente el resultado de la consulta. Para organizaciones como Calas, el hecho de que sea vinculante en temas municipales permite frenar proyectos mineros al no otorgar licencias municipales de construcción. Las consultas son vinculantes para la autoridad municipal, y en ese caso, en el caso de Mataquescuintla, en este momento, la municipalidad deberá emitir reglamentos, ordenanzas y planes de ordenamiento para hacer valer la voluntad de la población de que no quiere actividad minera en su municipio. Por una Guatemala en Paz, Ben Keichín y Noé Medina. Cambiamos de tema. Y es que cada uno de los sanjuaneros maneja sus catálogos de diseños en muebles y trabajan bajo pedido, de acuerdo al gusto del cliente. En esta entrega les damos a conocer algunos de los diseños que se pueden encontrar en Zajcabillá, San Juan, Zacatepeques. Muebles de sala, comedor y de dormitorio son hechas por las manos de vecinos de Zajcabillá, de San Juan, Zacatepeques, y conforman la Asociación de Microempresarios de la Industria del Mueble. No todos tienen la capacidad para atender una sala de ventas, donde se pueden apreciar diferentes diseños de muebles, y para quienes la tienen, pueden encontrar como estos. Cada quien realiza sus propios diseños, de acuerdo a lo que el cliente pide. Entonces cada quien realiza por sus propios métodos, el trazo, creación de plantillas y todo eso, hasta llevarlo a la realización del mueble. Esta mesa para ocho personas tiene un estilo S por la incrustación del vidrio en la madera. La cama king tiene un estilo tradicional. Este es un sofá cama. Este otro tiene un estilo confort con reclinable. Es importante señalar que para los comedores y dormitorios se prefiere el cedro, porque se requiere de un trabajo fino y elegante, mientras los tapizados se trabajan con madera de pino. Trabajos con finos acabados, como este juego de sala, tiene tallado un león y sus patas finamente aplicados en las partes del mueble. Es parte del arte de los sanjuaneros y vistosos muebles que usted puede elegir buscando a los artesanos en sus lugares de origen. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Diego Marcos. Y en el segmento económico les hablaremos hoy de cómo después de tener estadísticas hasta con cuatro años de rezago, el INE está buscando mejorar el sistema de cuentas nacionales económicas. El Instituto Nacional de Estadística mejorará el sistema de cuentas nacionales de actividades económicas. Para este año se presentaron datos de comercio exterior, agropecuarios, transporte y servicios con un rezago de un año. Para el 2014 se esperan presenten los primeros datos de forma semestral y para el 2015 las estadísticas trimestrales. Aún se analiza la forma de recolección de datos. La primera opción sin costo es datos que generan las propias entidades, datos primarios o bien encuestas que tendrían un costo mayor. Lo ideal es que cada municipalidad generara sus propios datos. El gerente del INE nos explica qué tipo de datos recopilan. Sí, nosotros estamos en este momento planteando no solamente la inclusión de estos datos, sino que estamos solicitando mayor información a otras entidades. Por ejemplo, hemos tenido ya contacto con la Federación de Fútbol, por ejemplo, para el tema de tener información respecto de las personas que asisten a los partidos de fútbol. Tenemos datos también de ciertas otras gremiales de productores. También, por ejemplo, en el tema del ingreso a museos, también tenemos, estamos generando ya, nos están enviando información. ¿Cuándo tendrían los datos? Nosotros creímos que el primer semestre del otro año tendríamos ya información del primer semestre de 2013, un primer documento. En otro tema, los 159 miembros de la Organización Mundial del Comercio concluyeron en India el acuerdo multilateral sobre facilitación de comercio que permitirá facilitar los trámites en aduanas. El tipo de cambio es 7.86, el dólar y 10.81 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Monika Abando. Pausa publicitaria, pero cuando volvamos, Cobán se une a las celebraciones de todo el país en honor a la Virgen de Guadalupe. Además, la falta de programas y políticas de Estado contra la desnutrición repercute especialmente en los niños del área Chortí y son motivo de una querella. Volvemos.